hola soy Raquel bienvenidos y bienvenidas a mi canal hoy a petición de uno de vosotros os traigo una libreta joya de estilo marinero si os animáis a hacer vuestra propia versión podéis etiquetarme tanto en instagram como en facebook os dejaré en los enlaces en la caja de descripción debajo de este vídeo donde pone mostrar más hacéis clic y además podéis encontrar los papeles que he usado y la lista de materiales y herramientas utilizados espero que os guste un montón vamos a ello empezaremos cortando dos cartones a una medida de 17 de ancho por 21 y medio de alto ahora voy a forrar las tapas con cartulina roja esta es de bazar así que es finita vale esta es de la marca salipal es muy fina y voy a hacerlo con con cinta de doble cara precisamente porque es muy fina y para que no se arrugue ahora cortaremos el ángulo de las esquinas pondremos cinta aquí y doblaremos hacia adentro y 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 Ahora, con dos cartulinas, porque con una no me va a llegar, azules, estas son tapas de encuadernar, efecto cuero, bla, 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 vale, voy a cortarlas ajustadas bastante al tamaño de la tapa, vale, por aquí, pero antes de pegarlas voy a poner un trozo de cinta en cada parte para cerrar, esta cinta es cinta groguen con detalles marineros en azul y blanco y un trocito de goma roja en la parte trasera, pues como un trocito así, para sujetar un bolígrafo, vale, más o menos así, cortaré por aquí y pegaré con silicona, esto en la parte de detrás, entonces lo que haré será cortar, una vez medido esto, cortaré cerca del borde en el primer centímetro, sí, no muy hacia adentro para que no nos moleste con las hojas, un por eso le he dado también 17 centímetros a las tapas, le pondremos aquí un poquito y lo pegaremos muy bien para que luego no se nos despegue cuando estemos usando el bolígrafo, vale. ¡Gracias! 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 De esta colección Blue Skies de Dovecraft que ya utilicé en el canal en un libro de firmas, voy a coger algún papelillo también pues lo que decía para decorar un poquito el bolsillo y alguna otra zona. Vale. ¡Gracias! En la tapa delantera voy a hacer un bolsillo plástico. prácticamente igual que este, solo que será más ancho. Este tiene de ancho total, tiene 11 centímetros. El que voy a hacer aquí va a tener un ancho de 14. Por lo que cortaré 23,5 de alto por 15,5 de ancho. ¡Gracias! 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 troqué, voy a hacer unas cuantas etiquetas en cartulina blanca y luego utilizaré este reloj, que no haré las agujas, solamente haré las esferas para la portada. Así han quedado las tarjetas y ahora voy a hacer los bolsillos que las van a contener, que serán en la portada delantera, o sea aquí. Haré un bolsillito con una medida de 12 centímetros el hueco, o sea que 12 centímetros y medio haré el bolsillo, 12 centímetros y medio más 3, 15 y medio el corte, 15 y medio por 10 y medio, 15 y medio por 10 y medio. Gracias por ver el video. Con este rectángulo de 22 de alto por 33 de ancho voy a hacer un bolsillo que irá entre las páginas. Entonces marcaremos por la mitad que será a 16 y medio y luego en la parte más larga marcaremos uno y medio o uno y una parte la doblaremos y la otra la eliminaremos. Gracias por ver el video. 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 Voy a hacer el video. Gracias por ver el video. se vea el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 con ganas para poner pegamento punto a puntito por todas partes en todo lo que voy a hacer es voy a ir a por otra cartulina azul de éstas porque ésta no me llega y voy a ponerla así vale al bordecito después este papel lo cortaré y lo pondré también así como haciéndole un poquito de gracia al bordecillo vale y entonces para poner esto aquí voy a utilizar el trozo del que troquelado y le voy a dar pegamento de decoupage aquí vale que también pega y así porque es que pegar esto imposible vale a ver cómo queda también he cortado ya los poquitos troqueles marinos que he utilizado en otras ocasiones en doradito para decorar por el resto de la libreta y esto ya está encaminado y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y para esta cara del sobre, haremos un bolsillo con cartulina blanca, dándole márgenes de doblez de uno y medio, le pondremos un bordecito rojo aquí y papel decorado. Gracias. 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 Y 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